Ya, corriendo por las calles sin parar, me la amaré, me gustó. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches, Tadna. ¡Feliz aniversario! 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 A bailar sexy no puedo dejar de frente Sigue y no pares que me traes loco Me acerco poco a poco y yo Y vuelve Tocar a tu piel Deslizarme en tu figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Quiero tocar a tu piel Deslizarme en tu figura Hasta hacerte enloquecer Y enfrentamos los modales Y aquí todo se vale Y muéstrame Su toque sensual Ven y siénteme Que engañemos los principales Y que no vengo con Manuel Y no evitemos el contacto De tu punto exacto Y tú el camino Hasta mi cuarto Ahí donde algo sentí De resaltar tu rejato Ven y solo fin No es como trajo Y no evitemos el contacto De tu punto exacto Hoy te puse y soy más linda Por lo que veo Algo casual pero sexy Y el topra que en ese que tú tienes Quisiera fuera mi juliera Y tú me vas a probar Esos leves de ver Y recorrer Ok, Perú Fue la mame en el aire Imposible de resistirme a su brancas Tanto de conquistarla Pero no TACNA 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 Sube la mano sin miedo Sube la mano Sube la mano Pero sube Sube la mano Que pena señoritas Que esto es el espacio mío Para compartir con mis fanáticos ¿Sí? La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Y pa' que suba, suba La temperatura La estoy buscando Desatar el fuego En su cintura Vecidura Y sube, sube Sube la temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Y pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego En su cintura Vecidura Pa' que suba, suba La temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba Estoy buscando Desatar el fuego En su cintura Vecidura Pa' que suba, suba La temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Y pa' que suba, suba La temperatura La estoy buscando Desatar el fuego En su cintura Vecidura Pa' que suba, suba La temperatura Muchas gracias, Agna Y la temperatura Si eres un curioso Es el peruano Con la mano en el aire Sin miedo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Pa' que suba, suba Josh, the secret crew This is bad music Bad music La temperatura La temperatura